Llegó la edición número 76 de los premios Emmy para rendir un homenaje a las mejores apuestas del entretenimiento en la televisión y el streaming. Y como cada año, las celebridades se destacaron con sus más impactantes looks sobre la alfombra roja. Hoy la Maja nos trae su selección de lo mejor de la noche del domingo. Maja, bienvenida. Nati, bueno, es que la fiesta, orquestada por la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión, con sede en el Peacock Theater de Los Ángeles, nos deleitó con un desfile de glamour y elegancia clásica. Eso sí, le advierto, no hay muchas sorpresas, pero vestidos muy bonitos. Y comienzo con la colombiana Sofía Vergara, quien fue la latina más espectacular, con un vestido rojo, descote pronunciado y falda fluida de Dolce & Gabbana. Natalia, mire, bellísima y ¿sabe qué me gustó? La gente siempre me dice, ¿por qué Sofía Vergara siempre se viste igual? ¿Por qué siempre se pone vestidos muy ceñidos, cortes sirena? Pues porque ella tiene clarísimo que eso es lo que le ve bien. Pero fíjate que acá se arriesgó un poquito, como con esa falda un poquito más fluida, más cómoda, tanto que se pudo comer una hamburguesa cuando no recibió su Emmy. Además que Sofía es como esa latina a la que el rojo le luce demasiado bien, y hoy que yo también le hago honor al rojo con boca roja, pues obviamente la apoyo y se ve preciosa, que fue además con los que supuestamente le robaron su quinto Emmy. Sí, me encantó porque además ella siempre le mete humor, es que es como dicen los captions de muchos de los videos, ¿cómo no amar a Sofía Vergara con su sentido del humor? Y otra latina maravillosa también, Natalia, es con la que voy a continuar, y es la mexicana Eiza González. Ella se destacó en la alfombra roja con un diseño de Tamara Ralph en color rosa pastel, con un pronunciadísimo escote y una estola de plumas, Natalia. Ella, pues para los que no saben quién es, es una actriz mexicana, bellísima, guapísima, se destacó en la alfombra roja, ella además subió sus videos, y le quiero decir otra cosa, Natalia, Tamara Ralph se está también posicionando como una de los diseñadores más importantes en alfombra rojas. Les recuerdo, fue la que diseñó el vestido marrón con el que vimos a Angelina Jolie en Venecia. Pues qué espectáculo, yo sí soy muy de ese estilo, me encantan las plumas, Maja, ese color de cabello está muy de moda últimamente, ¿verdad? Sí, yo estoy viendo que usted se está como pareciendo a Eiza, mire, usted podría ponerse ese vestidito, con esos buques. Pues que vivan las latinas, porque ella es otra de las latinas que todo lo que usa se le ve precioso. Maravillosa, bueno, y continúo con la famosísima actriz de Friends y de Morning Show, en una silueta recta metalizada, pues Jennifer Aniston llegó con aplicaciones de perlas, y este fue un diseño de Oscar de la Renta. Ella, miren, la vi bien, además sabe que me gustó Natalia, ella suele ser muy clásica, ella casi que siempre llega un poquito como con un vestido negro, con cosas sin mucho riesgo, pero aquí la vi supremamente bella, tranquila. Ella es como de esas actrices que pareciera que no disfrutara esa en la alfombra roja, pero aquí la vi contenta con sus compañeras de set. Yo creo que es como muy sobrio, a pesar de que tiene brillantes, y es muy para ella, porque ella en realidad en todas las alfombras es justamente esto. Sí, totalmente. Y bueno, y voy a continuar con una de las grandes ganadoras de la noche, y la verdad soy una fan de Ajo Edebiri, ella es la actriz de The Bear, para la que no la han visto, es maravillosa, y ella usó lentejuelas negras, naranjas y amarilla, que le dieron un efecto de pez koi al vestido de Bottega Veneta, que lució. Miren, ella es una actrizaza, un talento, y miren por favor este vestido, todo eso que ustedes ven, como ese efecto de pez que les estoy contando, son lentejuelas pegadas una a una maravillosa, Natalia. El brillo que da ese efecto me encanta, y no entiendo si es que mi estilo o es muy básico, pero yo todos los vestidos que han pasado me los pondría. Sí, sí, Natalia, yo sé que, es que la verdad, ¿sabe cómo le digo? No hubo mucho riesgo, no hubo mucho que criticarlo, advierto, la verdad. Muy diferente a los MTV. A los VMAs que vimos el lunes, precisamente. Y miren, mi favorita de siempre, por supuesto, Meryl Streep, pues fue una de las pocas invitadas a los premios Emmy que prescindió de vestido largo y optó por un cambio, por un traje de tres piezas, color rosa, algodón de azúcar divino. El diseño era de Alexander McQueen, y pues al blazer, al pantalón acampanado, se unió una blusa con un lazo muy romántico que completaba el look. Y yo les venía diciendo que Meryl Streep, que siempre llegaba a las ceremonias y nunca pasaba por el tapete, miren, ahora se deleitan el tapete, la gente le aplaude, es maravillosa su presencia. Yo necesito que Meryl Streep salga a tomarse un café con el traje y con Pedro Almodóvar, que usó en el Festival de Cine de Venecia. Esa combinación me encanta. Sería una linda pareja, es una gran idea. Sería un gran cafecito. Totalmente. Y sigo con otra, que es su compañera de set, en Only Murders in the Building, que es Selena Gomez, quien lució un preciosísima, les quiero decir, en un vestido negro muy sencillo, de Ralph Lauren, pero lo que generó mi inquietud, y es a mí, porque nadie más lo ha dicho, porque es que, como dice el Sigala, a mí nada se me olvida, y es que hace menos de seis meses, en la gala del Museo de la Academia, usó un vestido valentino muy, muy, muy parecido. Entonces, yo tengo claro que hay muchas celebridades que cuando encuentran un diseño que les gusta, suelen repetirlo, pero esto me pareció como si se les hubiera olvidado que ya se hubiera puesto un vestido negro con un cuello cruzado, plateado, me pareció demasiado similar. ¿Usted lo notó? Yo, sí, así es, y además yo creo que ella últimamente ha estado cambiando mucho de personal styles. Yo también creo, mire, ahí está la imagen, miren los dos vestidos. Porque ella ha pasado de looks muy drásticos y de repente volvió a ser la Selena sobria, que en realidad a mí hace rato, en cuestión de moda, me dejó eso atender. No, a mí esta, la verdad, me pareció que estaba bellísima, sobre todo porque de salud se ve muy recuperada, cosa que me hace muy feliz, pero sí sentí que fue como, uh, te viste guapísima en diciembre de 2023 en la gala y ahora te volviste a poner lo mismo con otro diseñador. Eso sí, me encanta verla en el escenario, así haya tenido una presentación maravillosa. Y bueno, Natalia, no la voy a dejar sin ver a los hombres, por supuesto, voy a cerrar con ellos. Mis favoritos. Sí, miren, los tres hombres más atractivos de la velada. Comienzo con Ricky Martin, porque el puertorriqueño lució un perfecto en un smoking tropical de Tom Ford. Miren, ahí tenemos en la imagen también a Jeremy Allen White, protagonista de la serie de Bear, que lució Calvin Klein. Recordemos que él es la nueva imagen de la marca, maravilloso, se ganó el Emmy, espectacular. Y miren con quién cerramos, con Jonathan Bailey, pues que los que ven Bridgerton saben que él es Anthony y pues es guapísimo a Jonathan Bailey, lo vimos, pues además con una cosa mucho más arriesgada, con este diseño de Giorgio Armani. Natalia, miren, la voy a poner en una decisión muy difícil. Tiene que irse ya a almorzar solamente con alguno de estos tres. Por el estilo que usó Jonathan Bailey. ¿Sí? ¿Por haberse arriesgado? Sí, por haberse arriesgado y a mí un hombre que se arriesga de esta manera me encanta. Ricky Martin me parece que se va como, me parece que está muy adecuado, sí, es muy a lo fijo, pero también creo que uno puede ya dejar de optar por el blazer blanco a cada rato para las alfombras. Es que me gusta cuando se arriesgan. Sí, lo que pasa es que Ricky Martin la tiene muy clara. Yo lo dejo como para los matrimonios. Es como una Sofía Vergara que ya tiene clarísimo lo que le queda bien, pero igual, Ricky Martin también podría venir en una bolsa de Fique y diríamos que es uno de los más guapos. Pero sí, me gusta que ustedes cojan a Jonathan Bailey por arriesgado. Yo me quedo con Jeremy Allen White, que los dos tenemos una relación ya muy cercana gracias a la serie de Bear. Yo creo que a mí me iría muy bien Rosalía que se quede en casa. Qué bueno que entonces hay para compartir. Bueno, Nati, eso fue todo por hoy. Maja, qué gusto tenerte con nosotros en Flash Fashion. Muchísimas gracias por esta sección de hoy. Una feliz tarde.